...que es una concentración de poder económico, una concentración de poder económico que se traduce en potentes multinacionales que cada vez generan menos empleo directo y cada vez van a prácticas de mayor subcontratación. Estas son también las famosas cadenas de valor, que impactan de una manera tremenda en el modelo de relaciones laborales. Todo se terciariza, todo se precariza y la subcontratación de la subcontratación de la subcontratación es una cadena enorme generada por estas grandes corporaciones. Y es el efecto boomerang, efectivamente. Eso se generaba al principio en otros países que duran del área económica de los países denominados ricos, los países del norte, pero el efecto boomerang vuelve. Es decir, es ahora cuando los trabajadores europeos, norteamericanos, etc., se sienten cada vez más tercerizados y están perdiendo sus condiciones laborales. Porque al final el modelo de globalización económica basado en conseguir el máximo beneficio a cualquier costa, incluye en ese a cualquier costa el coste de la mano de obra y el coste de capital. Y no hay miramientos. El capitalismo es capitalismo. Y le podemos poner el apellido de capitalismo salvaje. Pero lo cierto es que, siendo capitalismo, este fenómeno de egocentrismo, egoísmo, de unas clases que se enriquecen enormemente, que son, al final, cada vez menos personas. Porque aquí no nos olvidemos que hay personas con nombres y apellidos después. Es decir, los grandes beneficios no se los queda la corporación, sociedad, anónima, no sé qué. Se los lleva a su bolsillo una serie de señores con nombres y apellidos. Entonces, estos ogros, que son auténticos ogros que devoran el resto de riqueza del mundo, no tienen límite en su ansia y en su egoísmo de acumular riqueza y acumular recursos. Y eso está perjudicando de una manera enorme a esa concentración de capitales, de tal forma que la precarización llega a todos los continentes, a todos los espacios, y ningún país, ningún Estado está salvo de un efecto aglomerado increíble. Bueno, pero luego, nuevamente aquí, estamos ante un fenómeno de absorción del papel y del rol del Estado por un poder económico, unas empresas, que lo que hacen es privatizar servicios públicos. ¿Quién otorga y ofrece la protección social de los Estados hacia los ciudadanos? Lo hacen mediante un sistema muy sencillo. Se recaudan impuestos, el Estado presta servicios públicos. Ese modelo, que es prestar servicios públicos esenciales, de sanidad, de educación, de pensiones, etcétera, etcétera, todo ese sistema de protección social es un sistema que algunos desean incorporar al mercado. La sanidad, de privatizar la educación, de privatizar las pensiones, de hacer que el modelo de Estado sea cada vez, el Estado sea lo más pequeño, esté sumamente reducido, ¿qué está haciendo? Está provocando que el fenómeno de desprotección social se dé. Y esto, volvemos a lo mismo, es un efecto provocado por el ansia de riqueza de que esa sanidad, esa educación genere beneficios económicos, en lugar de pensar que sólo ha de generar beneficios sociales.